Hola, mi nombre es Marta Díaz, estoy aquí en Vegas, tuvimos un entrenamiento increíble de Gano Life. Hoy lo que aprendí es que tenemos que ir detrás de nuestros sueños, no los dejemos a un lado, no los olvidemos, vayamos por nuestros sueños, luchemos, tenemos un gran vehículo para alcanzarlos y vamos por ellos. De verdad, el próximo no se lo pierdan. Gracias.